Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño Siete aspectos de la totalidad de la vida ¿Cuáles son los siete aspectos de la totalidad de la vida? Los siete aspectos de la totalidad de la vida son Primer rayo azul, principio, bondad, voluntad y fuerza Segundo rayo dorado, sabiduría, inteligencia e iluminación Tercer rayo rosa, de amor, actividad y atracción Cuarto rayo blanco, de armonía, pureza y ascensión Quinto rayo verde, ciencia, verdad y salud Sexto rayo oro rubí, devoción, paz y suministro Séptimo rayo violeta, orden ceremonial, libertad, perdón y transmutación Catecismo Metafísico Catecismo Metafísico Catecismo Metafísico